Con los productos que has traído, Mónica, porque son impresionantes. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida, una vez más. Bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Sí, yo un poco había prometido venir la semana pasada, pero bueno, estas cuestiones de los tiempos de los transportes y allá los pedidos, no sé, se demoraron un poco. Pero te traje los productos que hemos incorporado a Hanty. Una nueva línea. Sí, aprovechando el aniversario también, nuestros 10 años, hemos incorporado una nueva línea que es una línea de exportación. Que yo dije, ¿por qué no la calidad que sale del país, los productos del país, no tenerla acá? No tenerla a nosotros. Disfrutarla y conocerla, porque son aromas raros y muy interesantes. Presentaciones, como vos verás, unas presentaciones, unas calidades, unas presentaciones muy lindas. Bueno, contanos un poquito de esta, la pasionaria que se llama. Sí, la pasionaria. Contanos un poquito sobre esta línea. Esta línea la empezó a trabajar una mujer haciendo jabones en su garage. ¿De dónde? En Rosario. Ajá. Yo la veo en el Canal 7, en un programa de Canal 7, donde hablaban de la exportación de todos los emprendimientos que exportan de nuestro país, que me pareció muy bueno. Y estaba ella. Entonces, empecé a tomar contacto con ellos y, bueno, y ahora se me dio esa cosa que uno viene trabajando de poco, ¿viste? Que voy a decir, bueno, vamos a ver, me animo, no me animo. Y, bueno, ahora con el tema del aniversario dije, bueno, sí, larguemos. Una vez más, estamos aquí para hacer lo que es la nota de la semana. Con una persona que no solo la ha visto usted a través de la pantalla TV Cable Color Canal 6, sino que también tuvo la posibilidad muchas veces de escuchar su voz a través de distintas radios de aquí de Villa Rosa. Ahora estamos con la señora Silvia Sarmiento. Hola, Silvia. Hola, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a nuestro segmento. Bueno, la verdad, Leo, que es un gusto que me hayas invitado. Estoy muy feliz de estar otra vez ante las cámaras de Canal 6, bueno, de estar con Víctor, con vos y, bueno, con toda la gente que día a día nos miraba a través de las cámaras de Canal 6. Bueno, te invito a que vayamos caminando un poquito entonces. Bueno. Y que nos vayas contando un poco lo que fue tus comienzos en esto de los medios de comunicación. ¿Fue por el año? 1997, más o menos. O sea, que estamos hablando ya de 12 años, Silvia. Yo comencé en la radio de Pedro Antonio Segovia, ¿te acordás? Sí. La del Río, muy conocida. La radio del Río. La radio del Río. La del 2206. Exactamente. Aparte, la del Cajoncito. Exacto. Era circuito cerrado. Bueno, y ahí estábamos Noemi Gaite, Gustavo Debar, Silvana Segovia y yo. Ellos hacían, todos hacíamos la programación, trabajábamos 7 horas cada uno, nos rotábamos, los fines de semana también nos rotábamos. Y la verdad que era un grupo lindo. Ahí con ellos trabajé casi 10 años. Bueno, después no emisoré, la radio también se agarró, tuvo muchos problemas. Bueno, que creo que mucha gente lo sabe. Hoy es un día muy importante para la institución porque en este trayecto histórico que tenemos, corto, pero que ha sido muy positivo, hoy van a egresar la promoción de enfermeros de la Cruz Roja, Fidel Villarroza. ¿Cómo ha sido esta preparación de estos nuevos egresados, de esta promoción? Bueno, esta promoción en su desafío personal, indigustiblemente, porque cuando uno se propone, ¿no es cierto?, en creer y crecer personalmente, los desafíos son importantes. El esfuerzo de ellos, indudablemente, se nota. Hoy son los que, los colegas que nos van a representar fuera de la institución, ¿no es cierto?, a través de una formación continua durante 3 años. Aquí en nuestro programa. Ahora sí, convertimos la nota con el secretario de Gobierno, el profesor Sebastián Cabo. Efectivamente, hemos cambiado bastante las reparticiones de la municipalidad, entendiendo para mejor funcionamiento. Lo que la intendencia estaba en planta baja, pasó al primer piso, en la oficina que era antiguamente el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante fue trasladado al museo, a donde estaba funcionando el registro civil. El registro civil está trabajando ahora en donde era antiguamente tesorería, y tesorería está funcionando donde era antiguamente la intendencia.